en mi casa verdad que está viviendo acá hace cuánto ya la calle hace más de 7 meses y sobreviviendo por ahí con eso que me contaste un ratito que la recolección la chatarra lo las cosas que compro alguno pase compra y venta ventana puerta que está mejorcito siempre viene un vecino y que no puede comprar y te sale cal y así 50 200 me tiran yo con eso que hace siete meses que están acá y hace poco que empezó a venir más gente acá este previo por qué pasó eso y no sé por qué empezó pasó porque la gente empezaron a venir porque hay gente que necesitan igual que yo que están en indigencia también primero empezaron a venir junto a aluminio empezaron a venir otro me pidió dijo que iba a para poner chanchos y nadie de aula después de vuelven más que se vieron mucha gente que se empezaron a poner en la parte del frente ahí sí ahí se dieron en cuenta que había gente ya pero hay el otro día se escuchaban versiones periodísticas que decían que habría una persona política de trato de esto usted que dice no hay ni una gente política contra de esto no hay gente política gastó gente que necesitan entender hoy sí para no así que no acudí a la aún por una ayuda ha sido un abogado sí para poder después de que no se sobre mejor viste y que venga acá que venga a ver cómo le reprimía la policía a la gente usted tiene ahí una planilla con los nombres cuánta gente más o menos calcula y por lo menos en la planilla y casi casi 500 cliente a cabeza de personas y 500 a cabeza de familia que ahora ya están instalándose más en lo que sería la zona del otro lado bueno y la policía estos días estuvo viniendo estuvo labrando actas como fue su situación y labrando alta y intimidando la cel a la gente viste como abriéndole una causa para no está haciendo el desalojo pero si no están esperando para poder hacer la causa ellos llegan no sabe como el tema yo no entiendo por qué acá hicieron acá este lado que había más gente no hicieron y de aquel lado están haciendo la causa ese predio a quien perteneces una realidad porque yo tengo la supuestamente llevan a ser un doble está que está hecho una pista de pastinaje pero como usted ve hoy me entendé no hay hecho nada es lo único que hay un monte me entendés y cuál es el objetivo usted como pensar que se resolvería bien esta situación y la única forma que se resolvería que no de en un lugar que no de un lugar y no hay ningún problema que le queremos la tierra para sobrevivir no más queremos la tierra no pedimos no pedimos otra cosa y pedimos agua viste que no muy poca agua parte el señor de allá le prometió una cosa a él y dijo otra y ahora se queda a cargo allá y está haciendo cualquier cosa nosotros pedimos la tierra nomás pedimos que no no tiene permiso de ocupación permiso de ocupación por lo menos para establecer una casita y hasta que se de ellos salirme una clase del gobierno y que ahora una calle y nosotros vinimos a plantarnos acá porque queremos una casa para donde y nosotros en realidad no tenemos casa yo tengo un hijo ahora le mandé en la casa de mi mamá porque no puedo dejarle dormir todavía en la circunstancia que estamos que no tenemos agua luz ni nada pero si vamos a luchar para tener una casa una vivienda para vivir con con nuestro hijo yo por lo menos yo soy madre soltera y acá estoy hace 20 días que estoy luchando con todas las pilas y antes de vivir acá donde estaba yo en realidad vivo en la casa de mi mamá pero la verdad dice que uno cuando quiere tener lo suyo entonces cuando yo me había enterado hace 20 días yo vine me plantea y de acá no salgo más como tendrás y ahí recorriendo los chismes yo escuché entonces yo vine desde que yo vine yo estoy acá no salgo más porque está acá se acercó algún funcionario la policía alguien y la policía cada rato que no quieren la sacada acá con la orden supuesta orden pero nosotros no vemos y mientras que nosotros no te no sepamos no miramos la orden no leemos no vamos a salir una parte ayuda la verdad acá no no tenemos agua como están haciendo para conseguir y yo me voy de la casa de mi madre todos los días agua todos los días para tomar pasan la noche acá si yo duermo acá y lo que queremos es que abra una calle para nosotros y que no por lo menos que conecten y también lo que necesitamos es que él un camioncito con que traiga como medicamentos medicamento medicamento por lo menos una enfermera o algo por los chicos que hay mucho viste por ahí se y la vacuna que les pongan los chicos que están viviendo acá o algunos se lastiman y no puede entrar y eso es lo que se llama una ambulancia que por lo menos esté acá cuando hay algo que sucede les pica una araña una víbora todo eso es lo que necesitamos y y y